Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal mira como se hace. En el video de hoy vamos a aprender como crear cofres con llave y ocultarlos en Minecraft. Este es una excelente forma de proteger tus tesoros más valiosos y mantenerlos a salvo de otros jugadores. Sin más, comencemos. Como paso número 1 debes crear un cofre básico. Debes recoger materiales. Primero vamos a necesitar recolectar tablones de madera para hacer un cofre. Puedes obtener tablones de madera al colocar madera en la mesa de trabajo y convertirla en tablones. También abrir la mesa de trabajo. Debes colocar los 8 tablones de madera en la mesa de trabajo en forma de marco rectangular, dejando el centro vacío. Esto te dará un cofre. Ahora bien, paso número 2 debes crear una cerradura para el cofre. Para hacer una palanca debes crear una palanca utilizando un palo y una piedra lisa. Coloca el palo en la columna central y la piedra lisa en la parte inferior de la mesa de trabajo para obtener la palanca. Ahora debes hacer una cerradura. Debes utilizar 3 lingotes de hierro y una palanca para crear una cerradura. Coloca los lingotes de hierro en la parte superior y central de la mesa de trabajo y la palanca en la parte inferior para así poder obtener una cerradura. Ahora debes colocar el cofre y la cerradura. Como paso número 3 debes ubicar el cofre. Coloca el cofre en el lugar donde deseas que esté. Debes asegurarte de elegir una ubicación que sea segura y discreta. Luego colocar la cerradura. Coloca la cerradura en un bloque adyacente al cofre. Debes asegurarte de que esté conectado al cofre para que pueda bloquear el acceso. Como paso número 4 debes ocultar el cofre. Debes elegir un lugar secreto. Encuentra un lugar oculto para tu cofre. Como una habitación secreta o una área escondida detrás de un muro falso. Debes utilizar bloques de camuflaje. Usa bloques que se mezclen con el entorno como por ejemplo piedra lisa o tierra. Para así ocultar el cofre. También puedes usar alfombras o cuadros para cubrir el cofre y hacerlo menos visible. Como paso número 5 debes implementar el mecanismo de redstone. Configurar una palanca secreta. Debes colocar una palanca o botón en un lugar discreto cerca de la entrada de tu escondite. Debes conectarlo a un circuito de redstone que abra la entrada de tu cofre. Usar pistones. Debes usar pistones pegajosos detrás del muro falso o a la entrada oculta. Conectándolo al circuito de redstone para que se mueva y revele en el cofre cuando se active la palanca o botón. Como paso número 6 debes proteger el cofre. Debes añadir una cerradura de combinación. Para mayor seguridad debes utilizar una cerradura de combinación. Esto puede incluir una palanca oculta o un mecanismo de redstone que solo se activa con un código específico. Ocultar el mecanismo. Luego de esto debes asegurarte de que el mecanismo de redstone y las palancas estén bien ocultos para así evitar que otros jugadores encuentren tu cofre. Como consejos adicional. Verifique el acceso. Asegúrate de que solo tú o la persona autorizada puedan acceder al cofre utilizando la cerradura y el mecanismo de seguridad. Bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro video. Espero que haya sido de tu utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.